midiendo la contracción. Entonces el paciente trata de arrugar los ejitos y ¿acaso se le forman todas las arruguitas? No. Entonces hay mucha gente, comprenderán que esto generalmente lo colocan médicos. Y por eso es muy importante, si es que alguna persona va a recurrir a estos procedimientos, que lo haga con personal médico, porque de esa forma hay mayor probabilidad de que sí vaya bien, porque si se les pasa, luego no he visto que a los pacientes pacientes se les ha chorrado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo voy a reconocer al caso de botulismo? Mi paciente que se ha inyectado la toxina, ¿tiene botulismo? No, el botulismo es por comerse la toxina y que la toxina ingrese por el tubo de heno y cause todo eso. Astemia es cansancio, la actitud es sobre todo, ven como el bebé parece que está desparramando, se está chorrando. Eso es la actitud, también puede pasar en los adultos. Entonces, diplopia es porque los músculos de la visión son estriados. ¿Listo? Y tenemos luego disartes que no puede hablar, disfajes que no puede, deglutir. Y el intestino deja de moverse, y por eso la voz es el siguiente. Híleo significa que el intestino deja de funcionar. Híleo paralítico es que el intestino está quietecito completamente. Y generalmente, el caso político típico de botulismo es un niño menor de un año al que le han dado miel. Sí, yo sé que la miel es natural, pero el problema es que la miel debería pasar por un proceso de esterilización. ¿Sí? Niñas, ¿ustedes tienen que tomar asistencia? ¿Quiénes son? Álvarez y Coyado. Ah, pues menos. Álvarez y Coyado, gracias. Ahora les voy a poner a la cinta de Álvarez y Coyado, ¿cierto? Muy bien, bien. ¿Estamos? Ah, sí, jóvenes, yo sé que la miel es todo lo natural que ustedes quieran, pero si no me han demostrado que hay una esterilización por filtración de la miel, no se le da a un niño menor de un año. ¿Entendido? ¿Sí? Porque dicen, es que es más natural, más natural que una enfermedad, no hay nada. ¿Sí es natural, totalmente natural enfermarse o no? Los bebés pueden hacer paro, los adultos todavía pueden defenderse, ¿por qué? Es, como se dice, más probable que se defiende, se avise, ¿no? Si uno está viendo doble y no puede moverse, pero en cambio los bebés, ¿qué van a hacer? Estarse quietos. Si un bebé está quieto, ¿alguien le hace caso? No. Entonces es bien peligroso, ¿listo? Entonces, otro tipo de motulismo es cuando la espora ingresa por la herida y primero va a producir infección y de allí va a comenzar a exparcirse la cocina y generalmente va a dar síntomas positivos. Pero esto es mucho menos grave que la versión donde comes plato síntomas, ¿cierto? Muy bien. Los niños que finges hemos dicho que va a dar gangrena, gaseosa, ¿no dice que la gangrena gaseosa? No dice no, ¿cierto? gangrena es la necrosis por falta de circulación. Jóvenes, si no tengo circulación, ¿voy a poder recuperar la parte gangrenada? No, eso tiene que quedarles claro. Tú dices gangrena se murió sin retorno, ¿qué hay que hacer con ese pedazo de cuerpo? Extirparlo. Esos son las amputas. Entonces, ¿por qué primero va la toxina alfa? Porque esta es la que malogra los vasos sanguíneos. Recuerden que la tromboplastina es el famoso factor fiscular que inicia las cascadas de coagulación, sobre todo en las vasitos pequeños. Entonces, ahí se van a atrapar los factores de coagulación y si está coagulado, lo distal no recibe sangre y el resto del cuerpo se está muriendo por sangrado porque no hay factores de la coagulación. Esa paradoja, ¿cómo se llama? Coagulación intravascular diseminada. ¿Alas? Sí. Entonces, por eso es que la toxina alfa es la peor, porque es la que me está causando todo el problema. ¿Hay más toxinas? Claro que sí. La toxina beta va a atacar sobre todo al índex tino para necrosarlo y está asociada a la carne de cerdo mal cocida. ¿Por qué? El glostridium que crece en la carne genera la toxina. No está bien cocido ahí, la toxina termina en la barriguita y se necrosa un pedacito de intestino, ¿verdad? Ahora, si la carne estuviera bien cocida, ¿la toxina le haría daño al paciente? No, porque no hemos hecho de las toxinas se inactivan por calor. Entonces, ¿aquí sí sirve cocinar? Sí, muy bien. Entonces, la toxina theta es una hemolicina, es decir, va a destruir glóbulos rojos y sobre todo va a empeorar la situación de los vasos sanguíneos que ya estaban maltratados acá arriba y la heterotoxina va a generar problemas de absorción y un desbalance hidroelectrolítico. Muy bien, entonces, vamos a terminar con los cílios de un perfil para la nariz. Entonces, ¿cuál es el problema? La gangrena, gaseosa, ¿de dónde creen que me he conseguido el clóscito de un perfil de la tierra? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que tener? Un accidente, es muy frecuente en los accidentes en carretera, en moto, el paciente cae y se araña todito y ahí se agarró el clóscito, ¿cierto? Muy bien, y el problema es que la fermentación como es un anerobio va a generar gas y esto va a hacer que se produzca emfisema. ¿Qué cosa es emfisema? Apunten, es la retención de gas en el medio de los tejidos. ¿Eso será normal? No. Ahora, en este caso, culpa de quién es el emfisema de la bacteria. Hay muchos tipos de emfisema. Por ejemplo, si al poner intubación en el pulmocito, dañamos un trocito de la vía respiratoria, el aire va a comenzar a escapar y voy a tener emfisema en el cueñito. Entonces, ¿cómo se siente el emfisema? Como si es que estuvieras presionando a las bolitas de los cositos de Navidad. ¿Sí? Cuando aprietan así y hacen ¡pru, pru, 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 pru! Ya, pero en la piel del paciente. Comprenderán que eso no es normal bajo ninguna circunstancia. Por eso se llama gangrena gaseosa, por la retención de gas. ¿Y eso qué significa? Que mi paciente está a nada de perder la extremidad. El dibujito de la gangrena gaseosa es este. ¿Sí? Tú aprietas acá y sientas así, ¡fru, pru, 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 pru! Esto ya fue. Jóvenes, lo más probable es que esta pierna tenga aquí amputación. ¿Por qué? Porque esta necrosis no tiene circulación. ¿Voy a poder salvarla? No. ¿Y dónde hay que amputar? Acá. Tienes que dejar un margen de seguridad. Y jóvenes, ¿cuánto tiempo tienes? De un día para otro. Más o menos. ¿Por qué? Porque si no amputas va a avanzar. ¿Y qué le vas a apuntar? ¿A amputar la cadera? Ese es el riesgo. Si el paciente no se te muere para el día siguiente, muchas veces la familia no acepta la amputación porque el paciente ya está inconsciente. Les contaré. O sea, el paciente, muchas veces el paciente está diciendo, no me amputen. O si no, se ha sentado y dice, no, pero se le puede salvar la pierna. Al día siguiente está inconsciente y la pierna está más necrosada y entonces, generalmente ahí es cuando la familia acepta. Pero entonces, lo más importante es reconocer el problema y actuar lo más rápido posible y explicarle al paciente qué es lo que está pasando y a la familia. Jóvenes, si no saben, porque al paciente no se le puede desdecir lo que ya le dijiste. ¿Sí? Si algún ser humano dice que esto se va a salvar, no estudió medicina. ¿Sí? Porque yo sé que uno puede rezar todo lo que ustedes quieran, que Dios permita que los seres humanos sobrevivan, pero hasta donde alcance el conocimiento este paciente no sobrevive para mañana. ¿Listo? Entonces, las opciones son perder la pierna o perder la pierna. Así, de claro, ¿de qué color está? Negro está mal y ya tiene flistenas. ¿Estas han visto? Flistenas son ampollas llenas de material necrótico. O sea, yo le diría a este paciente por favorcito por lo que más usted quiera, por la persona que usted quiera ver el día de mañana, hágase a pegar inmediatamente y vamos a tener que separar desde la población de la cadera. ¿Listo? O desde donde se pueda poner unión para una pierna protéstica. ¿Sí? Si ustedes encuentran una forma de curar esto, han estudiado medicina por algo. Hasta el momento no hay fondo. ¿Entendido? Entonces, por favor, una tareita más para cuando termine la carrera, ¿no es cierto? Ya llevamos bastantes. Y miren que eso es con todo lo que sabemos hasta el momento. O sea que, así es, ¿ha quedado claro? Una versión un poco menos grave que generalmente sí podemos intentar salvar es la celulitis aneuróbica. ¿Por qué? Porque está ilimitada al tejido celular subcutáneo. Y muchas veces hay que, una vez que se identifica, se entra y se abre canales en la piel para que ingrese mayor cantidad de oxígeno. Ustedes dirán, eso suena un poquito un delimitación más radical, ¿verdad? O no es otra palabra porque ya se me están grabando. Pero se hace, jóvenes. O sea, las cosas que hacemos es porque hay que tener bien claro, o están del lado que vive el paciente o de la bacteria, ¿cierto? Uno tiene que saber de qué lado está. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, la endometritis jóvenes es bien peligrosa porque suele estar acompañada de un caso de un aborto ilegal. ¿Por qué? Es muy frecuente que el coste de un prefigio y otros anerobios estén en la zona vaginal. Se ingresa el material para realizar el aborto ilegal y se metieron todos los anerobios a el endometrio. La probabilidad de que una paciente con endometritis muera es altísima. Altísima. Entonces, escuchan ustedes la endometritis y eso está mal. Entonces, también se puede ingerir esta toxina por carnes mal cocidas. ¿Qué te va a dar? Náuseas, vómitos y se te puede morir un pedacito de intestino. ¿No es cierto? ¿Eso está bastante mal? Sí. Sobre todo si la carne está mal cocida y te la comes con papitas porque las papas tienen individuos de toxina y las toxinas son una forma en la cual el intestino destruye las toxinas que te has comido. Entonces, ¿dónde se les pasa esto? En las parrilladas o pechosas mal cocinas. ¿No es cierto? Oye, entonces, por aleja, no comer para que le haga soltos y sospechosas. La parte de mal cocidas ya se las dejo a ustedes. ¿Entendido? ¿Sí? Muy bien. Entonces, entonces, ampute. Sí, por Dios santo, al día de hoy no hay una mejor opción. ¿Sí? Si ustedes inventan una, por favor, el día que lo hagan, me pasan la cara. Pobre que le diga a un paciente que esto se puede salvar. ¿Sí? Eso de tener un pedacito en un lugar muy lejano que esté en el suelo. ¿Por qué no se va a salvar esa piernita? Eso hay que tenerlo claro. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, antes de pasar, terminamos con los procedimientos. El procedimiento difícil es parte de ustedes. ¿Ustedes tienen su procedimiento difícil? Sí. La probabilidad está por encima del 95%. O sea que, ¿tienen su procedimiento difícil? Sí, ¿cierto? Y está normalmente controlado ¿por quién? Por las enterobacterias. El procedimiento difícil es una enterobacteria no. Las enterobacterias son la E. coli y sus amigas que son buenas. ¿Por qué vive ahí? Porque hay poco oxígeno en toda la parte de la flora y vive tranquilo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando a tu paciente le das antibióticos de amplio espectro. Sí, esas criaturitas que me dan vancomicina, indipenem y así como si fueran caramelos en los casos clínicos, te vas a barrer la flora normal y se van a quedar los pelicrosos. Uno de ellos es el prostridium difícil que al darse cuenta que está solito y ya no hay intrabacterias que lo controle después de que le han dado antibióticos al paciente, va a comenzar a lanzar sus toxinas A y B. ¿Qué es lo que hacen estas toxinas? Generar un grupo de fibrina ahí encima donde se van a pegar las celulitas y la otra toxina que va a ser destruirle la actina esta de aquí y matar a las celulitas entonces todo se queda pegoteado y eso se llama celdo membral. ¿Cómo se llama la enfermedad? Colitis pseudomembral y en quienes dan en pacientes hospitalizados que han sido sometidos a antibióticos con terapia del amplio espectro y ¿de dónde se contagia el paciente? ¿Del hospital? No, ese ya lo traía uno esa es una infección endógena comerse un clostridium difícil es posible eso también existe en los casos clínicos pero es más anecdótico porque si te puedes comer un clostridium difícil y te va a dar esto pero no es tan grave como en el caso del otro paciente ¿por qué? ¿el otro paciente ya estaba enfermo de otra cosa o no? ¿sí? entonces ahí va la diferencia ¿entendido? Entonces cumplidos los cuatro clostridium todos tienen toxinas y todos son malvados o no sí ahora tome con la lista por favor estén atentos ¿sí? ya vamos hay vacíos ahora este es el manuevo a familia jóvenes los vacíos están por todo lado ¿listo? ¿cuáles son los que nos interesan? vacíos antrasis y vacíos serios ahora vacíos antrasis se hizo bien famoso porque intentaron utilizarlo como terrorismo gracias a Dios no funcionó pero sí es un problema serio ¿listo? vacíos serios es un vacíos gran positivo forma una endoespora y hemos dicho que las esporas son muy resistentes ¿dónde está? en el aparato gastrointestinal de animales y humanos y de esa forma contamina suelo y agua o sea es muy fácil cuando encontrase uno de estos sí el problema son las enterotoxinas que son termolabil termoestables ¿por qué hacemos hincapié en eso? la termoestable por más que hierva la comida no va a desaparecer ¿entendido? muy bien y entonces es que produce la intoxicación alimentaria como es muy frecuente que haya la espora cuando la espora encuentra sobre todo esto le encanta el arroz el vacíos serios está asociado con intoxicación con arroz esto pasa cuando ¿qué? cuando dejas el arroz afuera de la refrigeradora un par de días ¿no es cierto? y dice lo he calentado no importa porque hemos dicho que tiene toxina termo está entonces luego les duele su pancita ¿sí? y van a tener náuseas, vómitos y todo lo demás entonces hay dos formas el tipo hemético que es más que todo por náuseas, vómitos y ¿por qué es más frecuente? porque se encontró en el arroz ¿no es cierto? y ya había preparado el arroz sí y se peor se comieron el arroz frío se comieron doble de toxina ¿no es cierto? y esto es muy importante ¿por qué? puede ser que también me come el vacilo sí pero duraría más tiempo en aparecer el problema y el tipo de arreí pues obviamente que va a haber bastante de arrea dolor abdominal y eso también va a ser rápido entonces moraleja ¿la comida se deja fuera del refrigerador? no ¿sí? por favor por Dios santo por cualquier circunstancia que ustedes consideren valiosa la comida al refrigerador si no se la van a comer ahorita ¿entendido? ¿sí? ¿claro? muy bien y pobre que me agarre las tapas con las manitas sucias porque de dónde llegó la espora ¿vino volando? no esas manitas sucias ¿sí? y lo primero que hacen es levantar la tapa de la olla hacer esto todas las cosas que se caigan que se caigan a la olla del arroz ¿cierto? sí pobre que me estén agarrando el arroz con la mano ¿sí? ¿ya? muy bien ¿entendido? entonces el vacilo serios también puede ingresar con traumatismo sobre todo es frecuente en el ojito ¿por qué? el ojito no tiene un sistema inmune tan bueno y ahí es ¿qué pasa cuando mi paciente está vomitando y con que rita? pues enseñarle que el arroz no se deja fuera del refrigerador ¿y qué más? que se le hagan las franitas antes de comer y luego le da la rehidratación moral y para que esté más rápido ¿entendido? entonces el vacilo serios es por alimentos generalmente ¿qué alimento ataca? el arroz ¿pero también se puede comer la espora directamente por no alabarme las manos? sí también puede distantes pueden hacer las dos formas ¿qué es más frecuente? que dejen el arroz botado ¿sí? ¿cierto? ¿sí? ¿ya les carcomen la conciencia? ¿sí? ya, muy bien que bueno para ver si alguna vez se acuerda ¿sí? ¿de qué? cuando le dicen guarden el arroz en la refrigeradora es en serio ¿verdad? muy bien entonces vamos con vacilo santrasis vacilo santrasis es un gran positivo bastante grande y que le gusta hacer cadenas o sea estrepto vacilo vacilo santrasis va a estar va a ser a el obvio y va a estar sobre todo en los animalitos jóvenes porque ahorita bien los animalitos todos tienen mascoto ¿no? ¿las otras son entrecuentes o no? sí ¿ya hay unas criaturas que estudian medicina y cuidan mascotas o no? ellos tienen una afinidad muy grande por los animalitos y no siempre andan con guantes ¿sí? mi siguiente opción en la vida es que de microbiología las criaturas de la otra medicina se aprendan a poner guantes ¿sí? ¿ustedes han visto que a su perrito o su gatito lo examinan con guantes? no lo acariñan lo apapachan miran besitos se ponen guantes los colegas del otro ¿sí saben de qué colegas estoy hablando? ¿sí? ¿cómo se llaman? sí así que si alguno tiene de sus familiares por favorcito por Dios santo por nuestro bien para que no tengamos que estar curando colegas veterinarios de estos problemas que se pongan sí porque así como acariñan gatitos y perritos se pongan y saludan a las vaquitas y ahí es donde se llevan los vacíos ¿sí? muy bien entonces el vacíos antrasis para crecer utiliza la sangre y la colonia es súper súper pegajosa y tiene esta forma como si fuera una cabecilla de medusa o también dicen de vidrio esmerilado ¿han visto los vidrecitos que tienen puntitos? ¿sí? por eso parece que la colonia tuviera así también puntitos ¿no es cierto? ahora esto es muy importante el del glutámico es un aminoácido y por lo tanto cuando se polimeriza es una proteína y la cápsula de bacillus es proteína así apunta en cardíos alto las otras cápsulas son polisacarcos esta es la única cápsula que es proteína y como comprenderán también previene la phagocitosis y esto es lo más importante la toxina carbuncosa porque es la clase de toxinas ¿cierto? el lado de enfermedad clásicamente se llama ántrax ¿listo? pero pero es preferible decirle carbunco para que no genere problemas porque recuerden que hemos visto que hay un ántrax por estaminopocus aureus que es el pollito pero no este ántrax es necrótico este ántrax es de color negro por eso es más bonito decirle carbunco carbunco viene de carbón ¿de qué color es el carbón? sí ¿no es cierto? muy bien entonces la toxina es un problema porque tiene varios componentes el antígeno protector que lo va a proteger del sistema inmune el factor de edema que causa edema y el factor letal que es una proteasa que mata celulitas pero esto se asocia es decir te puede tocar un plásmido porque el plásmido los plásmidos que hacen ¿cómo se dice? sintetizan la cápsula y el plásmido que sintetiza la toxina no siempre viene completo puede ser que te toque antígeno protector con factor edematizante y eso se llama toxina del edema porque lo que más va a haber es edema y si te toca antígeno protector con factor letal va a ser una que genere mucho más necrosis y va a generar por lo tanto úlceras necróticas ¿entendido? muy bien entonces ¿dónde va a estar? en los animalitos el bacillus anthracis es parte de la flora intestinal sobre todo de las vaquitas ¿y nosotros tenemos vaquitas? sí pasando del 48 hay chuchumil vaquitas ¿sí? somos una somos parte de la cuenca lechera del sur ¿sí? todo el mundo conoce a Gloria ¿o no? ¿y de dónde creen que viene toda la vida? ¿sí? entonces sí les aviso Arequipa es una cuenca lechera tenemos muchísimas vaquitas y muchísimos doctores que cuidan a estas vaquitas o sea somos un caso de riesgo gracias a Dios no hemos tenido ninguno de estos y espero que se quede así ¿por qué? porque se produce necrosis y los animalitos se contagian fácilmente por las esporas y van a morir en grandes cantidades ¿por qué no tenemos eso? porque para los animalitos hay una vacuna para bacillus anthracis y entonces eso es lo que hacen los señores de nuestros colegas de nuestros colegas vacuna a todos los animalitos contra el bacillus anthracis y generalmente aquí en Arequipa hay una vacunación digamos casi total y por lo tanto es que no tenemos problemas pero si es que no hubiera esta vacunación ahí sí podría haber uno de estos casos y fácilmente estos se pueden transportar a los seres humanos porque si saben que uno tiene que tocar a la vaquita para extraer la leche ¿verdad? sí ¿no es cierto? y ahí no puede contagiarse o no? muy bien entonces es muy importante que la contaminación puede ser por las manitos porque estas vaquitas también tienen que ir a hacer piste ¿verdad? entonces en el momento de hacer piste puede ser que se contamine las manos y las esporas hemos dicho que pueden se van a eliminar por las heces puede ser que por polvo contaminado también haya contaminación pero ¿por qué no nos pasa eso? porque las vaquitas están vacu muy bien entonces la espora generalmente va a atacar las manos entonces por ejemplo miren ustedes este pacientito puede ser que trabaje con vaquitas y puede ingresar por varios lugares entonces ¿cómo se llama este tipo de antras? antras cutáneos primero va a ser una pápula que es un granito ¿no es cierto? y de ahí comienza a ambolearse y de ahí se pone negro ¿esto qué cosa es? necrosis pero esta necrosis la ven dura que parece una costra una necrosis que parece costra se llama escara porque la costra ¿está muerta o no? está bien la costra está muerta y por abajo vas a tener falta de tejido entonces por eso es un tipo especial ahora si es que te respiras el antras puede ir al pulmocito y si te lo comes puede ser que tengas problemas intestinales que suelen ser un poquito menos grato lo más frecuente es el antras y generalmente sean manitos ¿y qué hacen ustedes todos con sus manitos contaminadas en la práctica? así ¿no es cierto? así así o así o así lo mismo hacen las personas que trabajan con vaquitas sus manitos contaminadas las hacen por eso es más frecuente entonces ya hemos dicho primero una pápula que pica donde ha ingresado la espora se convierte en bacteria se multiplica y produce la toxina hemos hecho que la toxina puede ser diferente por eso algunos tienen más edema otros tienen más necrosis pero eso ya se está y luego va a producirse una úlcera necrótica o escara y luego va a quedar una cicatriz bien fea porque te va a faltar un pedazo de tejido el edema de la zona afectada es por el factor edema de la toxina del carburo muy bien entonces ¿qué podemos utilizar de té? ¿no es cierto? si estoy viendo que tiene una zona de necrosis el bordecito de donde está entre el tejido vivo y la parte negra es donde voy a tomar mi muestrita si es que es un caso que estoy sospechando que es pulmonar o digestivo a ver las dos se van en 5 segundos o se cañan ustedes deciden y por silencio me refiero a absoluto ¿me han entendido las dos? ¿qué estaba haciendo yo? ah tomando un hemocultivo si es que estoy sospechando que mi paciente tiene problemas respiratorios o digestivos tengo que tomar un hemocultivo y si se sospecha que solamente ha quedado en la parte respiratoria le voy a tomar la prueba entonces ¿qué voy a ver? la tensión de gran y puedo llevarlo a cultivo ese de aquí es muy importante porque se hacía pruebas en laboratorio sobre todo para saber si los animalitos generaban toxina obviamente ya no se hacen esas cosas ¿verdad? pero tenemos la PCR pero no la tiene todo el mundo es muy fácil de tratar una vez que se identifica porque responde a la penicilina G sódica y al cicrofloxacin ¿sí? entonces podríamos darle tratamiento al paciente pero hay que sospechar ¿cuál es el problema? si tú identificas al animalito hay que sacrificarlo porque es difícil de controlar la infección una vez que se ha propagado ese animalito enfermo va a contagiar a muchos otros animalitos rápidamente y hay que tener en cuenta que los productos animales deben estar sin bacterias ¿no es cierto? porque si la leche se contamina tendríamos problemas pero normalmente la leche está pasteurizada por eso también es un riesgo tomar leche que no esté pasteurizada o hervida ustedes escogen y hemos dicho que lo más importante es la vacuna eso es lo que ha prevenido que hasta el momento es muy raro ver casos casi no vemos entendido y ahora hemos visto que el vacilo sandracis ¿cuál es el problema con los animalitos que ya hemos visto? van a formar esporas y por lo tanto tienes dos opciones para este animalito que ha sido sacrificado opción uno incinerarlo completamente pero jóvenes completamente se refiere hasta que esté en cenizas para que hayas eliminado todas las esporas ¿eso está bien difícil o no? entonces la opción dos es la que se prefiere es cavar un pozo profundo poner el cadáver del animalito y rellenarlo de carne la carne evita que los vacilos sigan proliferando y formen esporas ¿por qué? si lo deja el animalito ahí en el campo se va a contaminar toda la tierra y el viento va a llevar más todavía y el vacilo también contamina la tierra y contamina el paso entonces ¿cuántos los animales se van a tener contaminados? una desgracia total ¿verdad? dos cuáles son muy importantes controlar la diseminación de bacillus anthracis por cuando hay un animalito mediante incineración o enterrarlo con calcimodil otra bacteria que genera toxina y que ustedes nunca han visto y espero que nunca vean es el colibacterio en disteria ¿qué creen que da? disteria ¿no? nunca han visto una disteria porque la vacuna ¿cómo se llama la vacuna? DT disteria tétano pertusis y de esta recibimos refuerzos las mujeres embarazadas sí porque la DT disteria pertusis es la que se da en toda mujer embarazada en todos ¿hasta cuándo han estado protegidos contra el colibacterio ministerial? hasta los 15 años ¿recuerdan ustedes que completamos la vacuna a los 5 años y tienes 10 años de seguridad? ¿ahora ahí tuvo refuerzo? no ¿no es cierto? pero les daría disteria bien difícil generalmente le da a la gente que no está vacunada el hecho de ser un vacilo neumótico significa que hay unos tifis unos mangranes unos maraguitos y a estos les gusta pegarse se supone que forman como letras chinas y esto es muy importante cuando dice el hisopado porque el problema está en el oro paríntico si haces un hisopado este lo vas a poner a la vinita de gran y vas a poder recuperar eso estos granos de los de polutina son importantes para el diagnóstico ¿por qué? comprenderán que hay que notificar que ha aparecido un classo de bacteria para poder identificar estas bacterias se transmiten por las gotitas y sobre todo si es un peque no vacunado los peques hablan y hablan y hablan o no y están que le tosen al compañero les anudan al otro o los peques han visto que se pongan así para esto si lo hacen están muy bien buenos días buenos días doctora somos del equipo de levantamiento de pesas de la universidad hemos venido a darles un anuncio súper rápido a nuestros compañeros ¿podría por favor prender la luz y hablar con sus compañeros? hacer cerco epidemiológico ¿qué cosa creen que es un cerco epidemiológico? es un buen intento ubicar a todas las personas que han estado en contacto con el caso que se está desarrollando y encerrarlos en su casa por eso lo deseo ¿para qué? para que no se siga esparciendo ¿por qué? ¿la vacuna evita la infección? gracias no nunca ¿qué hace la vacuna? que uno tenga enfermedades más ¿por qué a ustedes no les ha dado la vacuna evita porque no han tenido un caso con la vacuna cerca a ustedes entonces ¿sin pacientes enfermos y con vacuna nos va a dar la vacuna? no pero recuerden ustedes que hay poblaciones que no están vacunadas en nuestro país sobre todo en la zona de la selva las comunidades estativas hay algunas que aún no permiten que se realice la vacunación y por eso es que ha habido anecdóticamente en Lima ha habido casos de disteria y a veces no se reconoce fácilmente porque no es algo que veas usualmente y fueron dos personas de una comunidad nativa una niña y una abuelita que no había recibido vacunación y se habían mudado a Lima entonces la niña tenía ocho añitos y la pusieron al colegio y el contagio con contacto con los niños full y los adultos pueden ser portadores a síntomas ¿listo? porque tenemos todas nuestras vacunas nuestro sistema inmune está completo y parece una gripe para nosotros entonces ¿en qué cultivamos? generalmente podemos utilizar este sangre te invito pero no es más frecuente el OEFLER es mucho mejor las colonias son pequeñas y grisaces y por favor no mediante es algo es que me han dicho el otro día salmonella es muy respetable muy bien que reconozcan que las colonias de salmonella son negras pero no jamás puede ser salmonella porque la salmonella tiene el borde claro y el centro oscuro entonces el problema con que haya avanzado en que las colonias son oscuras es bastante está muy bien es otra colonia oscura más para la lista ¿verdad? muy bien sí por el linealizamiento viene todo viene en un profago o sea que yo puedo tener mi clorinibacterio que no produzca toxina sí ahora ¿dónde es el problema? que se encuentre con el profago y comience a producir la toxina y ese sí le podemos contactar a los niños pequeños ¿por qué? porque en mí va a parecer una gripe pero no crees si no están vacunados ahí vamos a tener problemas entonces ¿qué pasa? esta toxina es bastante interesante porque sus componentes A y B se hacen fagocita ¿cómo se hacen fagocita? le dicen algo el receptor de la célula fagocita así de fácil y entonces luego el componente A escapa y va a inhibir al factor de la urbación tipo 2 que como todos saben a ver si no apunté sirve para sintetizar proteínas ¿para qué sirve el factor de la urbación tipo 2? y si no puedo sintetizar proteínas ¿me muero o no? bueno siendo una célula la célula se va a morir y entonces esto nos va a producir una pseudomembrana ¿por qué? la fibrina que está por ahí va a pegar a todas las celulitas que están muertas porque el cólic de bacterio no va a ir a atacar a la celulita directamente lo que va a hacer es lanzar la toxina y lanza toxina y mata y mata células y todas se van pegando y entonces por eso se forma una pseudomembrana pero esta toxina también puede ingresar al corriente circulatorio y hacer problemas a nivel sistémico sobre todo cardíaco entonces va a ocasionar alteraciones en el sistema nervioso y también va a ocasionar contagios ¿listo? entonces ¿cómo se contagia? por gotitis hay otro tipo de cóline bacterium que puede estar en la piel y puede atacar como de esas pequeñas necrosis y entonces no es el único pero sí es muy frecuente que el cuadro clínico típico sea en la oro la toxina dipterica que va a matar a las sangritas va a producir inflamación y necrosis y se va a formar la pseudomembrana por la adhesión con la fi y entonces cuando se absorbe la toxina hemos dicho que va a generar sobre todo miocardio pero puede atacar cualquiera de los orquíos ¿qué estoy diciendo? si tengo una pacientita que sospecho que tiene dipteria porque tiene su pseudomembrana y aparte de eso tiene alteraciones cardíacas como palpitaciones alteraciones de nuestro cardiograma entonces la situación está más grave ¿entendido? ven esto aquí al fondo por eso le está apagada la luz ven que la galantita está blanca y parece que le han pegado ahí una simple scotch arrugada esa es la pseudomembrana y esa coloración que es medio blanquecina medio gris es bien característica porque la bacteria le da ese color a las células ¿listo? entonces esta de aquí ¿ustedes creen que se confundirán con pus? no, ¿no es cierto? entonces es muy importante las pseudomembranas son bien alteradas pero ¿qué más pasa? como está atacando al sistema inmune se van a inflamar una gran cantidad de ganglios jóvenes en la barganza tenemos dos anillos tenemos un anillo que está alrededor de la paringe y tenemos un sistema externo de ganglios entonces tienes la paringe que tiene su anillo de ganglios se inflama y entonces ¿qué va a hacer? crecer y tienes los ganglios del cuello que son un montón y van a crecer ¿el cuello va a crecer? no el niño va a estar con el cuello inflamado y la vía respiratoria medio obstruida ¿no es cierto? entonces ¿este bebé está bien? no es muy importante ¿ves cómo se ha hinchado el cueñito? eso se llama cuello de toro pero la vía respiratoria puede respirar no está afectando también a la vía respiratoria ¿entendido? por eso es muy importante saber dónde están los de esto del sistema muy bien entonces ¿qué haríamos? tomaríamos un hisopado con mucho cuidadito con esa membrana lo ponemos en grau y demostraríamos si es que colinibacterio dieterial ¿no es cierto? la sufecha tímite es muy importante esta es la membrana recién está comenzando ¿ustedes creen que confunden esto con pus? no ¿cierto? por eso es muy importante examinar al paciente ¿sí? porque cuando te preguntan ¿has examinado al paciente de sí o no? porque si se les pasa esto el bebé va a regresar con el cuello hinchado y sin poder respirar ¿eso está bien feo o no? sí ¿cierto? muy bien entonces se puede hacer el hisopado también quizá descubrir todo en la parte nasal que puede ser un poco más seguro porque hemos dicho que tengo que demostrar que es colinibacterio para ser más cerca el epidemio lo respondo ¿cierto? y entonces lo puedo colorear inclusive con azul de metileno pero con gran queda mejor en el agar el loa feo es lo que va a quedar más bonito ¿cierto? y esta prueba de ELEC recuerden ustedes que puedo tener un colinibacterio que no sea tóxico porque recuerden que necesitaba un propago ¿sí? entonces esta prueba de ELEC se hace ¿qué tal que en mí encuentran colinibacterio? y ahora ¿tendré listeria? no necesariamente porque puede ser que mi colinibacterio sea no toxigénico y entonces puede ser que lo hayan encontrado pero mi problema sea por otra cosa ¿entendido? entonces no es todo 100% absoluto y esta prueba de ELEC se hace en un agar para que el crecimiento de la bacteria genera toxina y eso cambie el agar entonces ¿tiene toxina o no tiene toxina? ¿puede ser que no toque uno que no tenga toxina? puede ser todo puede ser listo entonces jóvenes sobre todo cuando se necesita antitoxina ¿la antitoxina es la vacuna? no la antitoxina es inmunoglobulina hiperinmune sintetizada en el laboratorio para frenar la acción de la toxina lo más rápido posible ¿para quiénes se necesita? para quienes tienen problemas ya a nivel cardíaco o en otros órganos porque si su corazón sí si se les fue un pedacito de corazón eso sí les va a doler o no sí, ¿no es cierto? es así es el tema muy bien entonces y luego tiene que dar antimicrobial la penicilina funciona muy bien ¿soy alérgico? ¿qué le doy? el quesail, ¿cierto? el hidro y sí responde muy bien al tratamiento ¿listo? y entonces ¿qué es lo más importante? la vacuna y los refuerzos ¿no es cierto? pero ya han dicho que en nuestro país no hay refuerzos pero como tenemos a toda la población vacunada está bien ¿ha quedado claro? ¿sí? ¿alguna duda? ¿queja? consulta vamos a hacer la otra clase no se muevan ni respiren y vamos a ver esa menina ¿cómo vas? aginomiciatos está fácil jóvenes ¿por qué? los aginomiciatos se les llama así porque dice tienen algún parecido con los hombros ¿cuál es el parecido que tienen? clínicamente se tardan muchísimo tiempo en dar síntomas y ese es un parecido con los hombros miseto significa algo por si acaso ¿listo? y entonces esto los hemos visto jóvenes los más importantes los aginomiciatos son varias familias vamos a ver aginomisis en los cambios son células progerentes son bacterias y se recuerdan cuando han visto en su grab del dientecito que había unas bacterias largas largas que parecía que le salían ramitas es muy frecuente que lo tengan en el dientecito no se asusten no pasa nada el ácido que tienen es el murácido y el ácido bianino bimélico hacen que sea más difícil colorearlos por eso a veces el aginocardio sale feita y también a veces el aginomisis no es tan fastidioso son desibles a la penicilina eso es muy bueno estos no contienen esteroles a diferencia de los otros que habíamos visto que eran los bioplasmas que ya no vienen a esta algunos tienen formas móviles con su flagelo y sobre todo están en el suelo y en el agua entonces uno se va al paseo o se mete a un por ejemplo como las que hay ¿qué se llaman las que están en chargar estas cositas puede ser que se traiga uno de esos entonces cuando tienes a los gran positivos dices si forman espora y son aerobios son vacíos si forman espora y son anaerobios son clostridium ¿ya los vimos a todos o no? entonces ahora tienes a los que no forman esporas y son aerobios o anaerobios aquí de los aerobios tenemos a los anonicetos y al micobacterium y al anocardium el micobacterium tiene su propia clase pero vamos a comenzar con micobacterium leprae hoy día ¿sí? ¿por qué estamos hablando de esto? porque los componentes de su membrana son bife y esos son los de mayor importancia ahora cuando tienes a los anonicetos ¿de dónde los has sacado generalmente? el anoniceto israelí es muy frecuente que sea de uno mismo ¿sí? ¿por qué? porque ese es el que han visto en su muestrita de sarro ¿por qué los afinomises están agrupados? porque van a formar abscesos con fístula que es una fístula un huequito por el que sale pus de una bolita de pus que se llama absceso entonces eso comparten los tres ¿quiénes? el afinomises y la nocarbia que son los más importantes ¿cuáles son los más famosos de los afinomises? el israelí ¿cuál es el más famoso de la nocarbia? la mejor de las asteroides es la más frecuente pero la nocarbia brasileña es bastante famosa en nuestro país entonces ¿de dónde la he sacado? el afinomises israelí generalmente por un procedimiento odontológico me sacaron una muela me suturaron una encía le hicieron la limpieza del sarro y por ahí se metió y va a formar un absceso y cuando sale la pus tiene unas bolitas de color amarillo que huelen muy mal por eso se llaman gránulos de azufre no es que tenga azufre por favor si alguien más me dice que el afinomises tiene azufre en la membrana estoy un poquito ¿qué pasa? como son vacilos muy grandes se hacen una pelotita y todos ellos se protegen ¿listo? y entonces por eso es que el tratamiento de antibióticos no va a llegar y por eso también es que siguen próspe ¿entendido? muy bien entonces ¿dónde solo obtener a la nocarbia generalmente del suelo por inhalación? entonces la nocarbia brasileña es la que más se parece a la formación de abscesos por eso es la que nos preocupa realmente esta de aquí la astinomadura madurae va a generar el pie de madura y es una necrosis que va a destruir hasta los huesitos pero que no causa mucha inflamación y no se vuelve en negro como habíamos visto sino que parece como si fuera la pie se pone muy muy dura y todo lo que se va me rozando ahí dentro es como que se quedara atrapado por eso está asociada más que todo a personas que trabajan cerca de las zonas de la selva y obviamente es medio complicado entonces hemos hecho de la astinomises que son muy largos y son generalmente gran negativos y son no espalulados son gran positivos y eso de aquí del anerobio microherófilo es lo que le va a permitir sobrevivir en el absceso en el absceso está más feliz que en el bien ¿listo? y así no lo este bueno este es del cultivo pero no han visto todos ustedes estos vacilos largos que parece que se están ramificando que se están batiendo muy bien entonces ya mismo la astinomises ¿no es cierto? y aquí lo tengo en la pus ¿se acuerdan del grándulo? ¿qué cosa es el grándulo de azufre? la acumulación de los de las bacterias y también puede tener algunas celulitas ¿se dan cuenta que estos son locositos? por ejemplo aquí hay un polomor con nuclear y aquí está haciéndose como pelotitas es una pelotita más grande pueden ser visibles pueden llegar a tener 0.1 milímetros entonces tú ves como huevitas que van saliendo en la pus ¿listo? y el canto de olícolato es muy bueno para recuperar bacterias de las heridas ese es un consejo que se les da si has tomado un hisopado de una herida lo cultivas y luego lo guardas en calmo de olícolato porque ahí hay la oportunidad de recuperar algunas bacterias que son más difíciles ¿listo? y esta forma de filamentos va a inhibir la favocitosis porque el favocito puede comerse una bacteria chiquitita pero si es que es una bacteria que es más larga que él no se la va a poder comer luego hemos dicho que los dángulos de azufre son una forma de protección contra la favocitosis y además al hacer cebolita no pueden penetrar los antimicrobianos por eso es que es necesario retirar la pus ¿cómo se llama cuando retiras la pus de un acceso? drenar el absceso ¿sí? ¿para qué? para que ya no haya más bacterias de problemas ¿listo? y estos son muy fáciles de adherirse y la óxido de reducción que producen en los ejidos va a generar daño entonces el absceso por antinomíces va a seguir creciendo y creciendo y creciendo ¿listo? muy bien hemos dicho que sobre todo van a estar en la mucosa oral y que todo es por generalmente un procedimiento odontológico y va a haber necrosis y el tejido de granulación va a estar al borde el gránulo de azufre está dentro porque es el acúmulo de bacterias este tejido de granulación puede dejar cicatrices por eso es muy importante tratar de los abscesos lo más rápido posible para que no haya problemas por lo tanto la reacción más frecuente es en cara y cuello ¿no es cierto? ahora puede ser que la tonicis atoque en otras partes y va a dejar unas lesiones miren ustedes cómo ese tejido de granulación va deformando y van a quedar estas cicatrices y aquí están viendo cómo se está fiscurizando pero ahí va a comenzar a salir la pus ¿no es cierto? pues puede haber en otros lugares reacción a la penicilina G pero recuerden ustedes que el tratamiento tiene que ser a largo plazo es lo que les decía bueno no sé si ya les dije alguna vez el tratamiento de los hongos es muy largo porque si no el hongo se va a recuperar por lo menos son seis meses a un año entonces como esta bacteria se comporta como un hongo va a demorar en darte el problema pero también va a demorar en que reaccione al tratamiento jóvenes cuatro a seis semanas de inyecciones de penicilina ¿esa colita le va a doler o no? le va a doler ¿la penicilina ve qué cosa es? una penicilina que es oral y entonces le vamos a dar también el tratamiento le podemos dar también con ambicilina pero como ustedes se dan cuenta tiene que durar bastante tiempo para que se pueda controlar el acceso si ya se ha formado la granulación eso ya va a deformar al paciente pero entre más rápido se trate menos lesiones a largo plazo ese es el problema de los accesos y hemos dicho que es muy frecuente que se produzca traumatismos orales en el odo autónomo ¿cierto? ¿ha quedado claro? su siguiente pariente es la nocaria la nocaria sobre todo te la vas a atrapar de el ambiente es un vacilo gran positivo también y esto se crece mejor a 45 grados por eso hay que sospecharlos porque a 37 no te van a hacer caso y otra vez aquí se están agrupando formando esa esa bolita donde no llegue el antibiótico y van a estar protegidos del sistema inmune entonces esta nocaria odiosa debería ser gran positiva ¿no es cierto? pero con las características de su pared no siempre sale bien si no nada más en la coloración con cuidado te van a salir más estas nocarias pero son gran positiva por favor ¿sí? entonces generalmente cuando está de paseo en una zona donde hay plantas en descomposición o sobre todo si es que van de paseo a las zonas de la selva donde hay mayor vegetación virgen es muy probable que uno se la consiga porque la mujer vive libremente y cuando aprovecha y se encuentra un cuerpo que va a visitarla y se consigue un lugar mejor donde vivir pues no se no le hace la vida ¿qué estamos viendo aquí? este es un polimorco nuclear y ven ahí dentro a los vacilos alargados ¿sí? utilizan a los polimorfos nucleares para vivir ahí dentro no los macrófagos perdón utilizan a los macrófagos para quedarse a vivir ahí dentro o sea dicen cómeme y me quedo a vivir aquí adentro ¿listo? entonces allí van a sobrevivir por mucho tiempo y es por eso que el mamito también va a ser largo la nocarna sobre todo ataca a ninguno suprimidos y el problema es que ataca a algún municito y va a formar el absceso ¿listo? y entonces cuando ves la coloración es una situación un poquito difícil pero sobre todo hay que sospechar aquí estamos viendo una coloración de nocardia en Kim Jong la nocardia reacciona mejor a lo que es coloración para tuberculosis ¿sí? si Nielsen o Kim Jong que tienen los mismos componentes pero el tejido resulta mejor Kim Jong estamos viendo estos nómulos como se está destruyendo entonces ese es el aspecto que tiene una nocardia que van a generar abscesos con fis y disa ansión muy bien pues que reacciona el tratamiento normal del mecanismo parcesón o centriaxona y el problema es que vamos a tardar un montón de tiempo ¿cierto? entonces la nocardia brasilensis sobre todo va a dar la destrucción de las extremidades generalmente está asociada a gente que corta madera o trabaja en la selva y ingresa generalmente por los miembros inferiores y lo que sucede es que la necrosis es dura muy muy dura pero este pacientito cuando ya se ha producido la necrosis y la piel se ha endurecido no se va a poder salvar esa extremidad entonces lo ideal sería que reciban tratamiento lo más rápido posible porque reaccionan bien a la moxicilina como ácido clagulábico recuerden que el ácido clagulábico es un inhibidor de beta-lactamasa que nos dice que la moxicilina trabaje mejor ¿no es cierto? ¿ha quedado claro? sí son raras sí forman excesos sí y ahora vamos a comenzar con los micobacter sí micobacter la lepra es muy famosa por la vida ¿sí? hemos escuchado el valle de los necrosis y todo esto entonces vamos a aprender un poquito de micobacter